Ya es oficial el dinero que Argentinos Juniors pide a Boca por Federico Redondo. Federico Redondo es una de las opciones que maneja Boca Juniors para reforzar su mediocampo. Desde ya hace varios meses, Boca Juniors está intentando fichar a un volante central de jerarquía que pueda ser titular indiscutible dentro del primer equipo. Esto se debe a que tras la salida de Alan Varela a Porto, el club nunca pudo encontrar al reemplazo ideal del futbolista, ya que ni Paul Fernández ni Ek y Fernández cumplen con las mismas características y por otro lado, Horman Campuzano nunca terminó de convencer al cuerpo técnico de Jorge Almirón y tampoco al de Diego Martínez. En este sentido, el mercado de pases de este mes de enero será crucial para encontrar a un nuevo volante central para el equipo, donde varios nombres han empezado a sonar en Brancen 805. Fausto Vera es uno de los que más interesa en el Consejo de Fútbol y también en el cuerpo técnico de Martínez, pero lo cierto es que uno de los jugadores preferidos por el club es Federico Redondo, jugador que actualmente juega en Argentinos Juniors. Desde ya hace varios meses, Boca está siguiendo los pasos de Federico Redondo ya que creen que podría ser el sustituto ideal de Varela. No obstante, su alto valor de mercado siempre ha dejado al Sinais hacia un costado. Pero ahora la situación cambiaría un poco, ya que de acuerdo a la información que brindó el periodista Michael Rincón, el bicho bajaría sus pretensiones por Federico Redondo, por lo que estaría dispuesto a negociarlo por 10M Euro, mencionó en su cuenta de Twitter. Boca no lo tendrá nada fácil. A pesar de que Boca está interesado, según indicó el cronista, el equipo que más está intentando fichar a Redondo es River Plate, por lo que el conjunto de la Ribera deberá luchar con el rival de toda la vida para ver quién de los dos se queda con uno de los jugadores más prometedores del fútbol argentino. Aunque eso no es todo, ya que otros equipos de la Premier League están interesados en el volante de la selección argentina. ¿Podrá Boca quedárselo?